Recientemente fue dada a conocer la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, EMBE por sus iniciales, que realiza cada dos años el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Es nacional, nos dimos a la tarea, lo hizo mi compañera Kenia Velásquez, de rastrear los datos que tienen que ver exclusivamente con Guanajuato, conocer desde el punto de vista del sector privado cómo están siendo afectadas las empresas por el tema de la inseguridad. Comparamos la última encuesta, dada a conocer este año, pero que tiene datos del 2015, con la que se dio a conocer en 2014, relativa a 2013. Son dos parámetros que ya nos dejan ver cómo se está comportando este fenómeno en una de sus consecuencias quizás más graves, el impacto directo a la actividad económica. Kenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, así es. Recientemente, la semana pasada, cuando se dio a conocer la EMBE, hay que decir que, bueno, es una encuesta del INEGI que busca abarcar la mayor capacidad, bueno, a la mayoría de las empresas que son servicios, comercios, de todo tipo de... Actividad producida, ¿no? Sí, en general. Entonces, bueno, es un trabajo muy exhaustivo el que hace esta encuesta porque mide muchas cosas, ¿no? Eso mide cuántas empresas han sido víctimas, de qué manera, o sea, se habla de cuántas fueron, sufrieron el delito, el crimen con arma, cuáles no, en fin, ¿no? Se mide... Las pérdidas provocadas. Cuántos gastos les genera la inseguridad, cuál es su percepción, muchas cosas. Bueno, nosotros nos centramos en el tema de las pérdidas económicas. Para este gobierno, pues, es vital hablar de la... de atraer inversiones. Es una política central de este gobierno, sí. Y, bueno, yo recordaremos lo que acaba de declarar el gobernador que dice, ¿por qué nos fijamos en minucias? ¿Por qué ahuyentamos a los empresarios? Yo creo que este tipo de indicadores demuestran que es lo que espanta a los empresarios. Ahí tenemos algunas cifras que sacamos de esta encuesta. Y, bueno, en promedio, bueno, decidí sumar, ver... La encuesta se ha realizado solo considerando los datos del 2011, que fue publicado en el 2012, 2013 y la del 2015. Entonces, bueno, yo me centré nada más en los datos de este sexenio. Y podemos ver que las empresas han gastado más de 12 mil millones de pesos entre autoprotegerse y a causa de las pérdidas. Desconocemos... Casi 13 mil, es un 12.9 mil millones de pesos. Desconocemos las cifras de esos años intermedios, pero si vemos la tendencia, pues se podría duplicar fácilmente, porque, bueno, es una tendencia como muy clara. En la encuesta se desglosa por el número de empresas, cuántas de estas empresas... Como per cápita, cuánto le cuesta el daño, el costo del delito, dice el Inegi. Y, pues, más o menos a cada empresa le costaría 20 mil 537 pesos, pero, bueno... De las unidades económicas que existen en Guanajuato registradas, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, pues, imagínate, varía dependiendo del tamaño. Bueno, hay que ver que puede haber negocios por los que 20 mil pesos... Es un promedio. Sí, claro. Hay empresas grandes que invierten mucho más, pero si este es el promedio, hay empresas pequeñas que no sobrevivirían o unidades económicas si tuvieran que pagar 20 mil pesos al año para tener una situación segura en que desenvolver su actividad, ¿no? Poco menos de la mitad de las empresas son las que han sufrido algún tipo de delito, que son, bueno, 101 mil empresas. Y el promedio, que aquí es... A mí me parece un dato muy alarmante, es que en promedio cada empresa sufrió tres delitos al año. Entonces, son números altísimos. O sea, no solamente es que lo sufrieron una vez, sino que por la cantidad de empresas y por la cantidad de delitos, bueno, es en promedio tres. Hay que recordar que solo el 8% de los empresarios que sufrieron un delito lo denunciaron. Esto quiere decir que la cifra negra es de 92%. Entonces, bueno, pues... Esto dicho por los propios empresarios en las encuestas al INEGI con un método validado, ¿no? Así es. Y, bueno, lo comparamos nosotros con lo que el gobierno de Guanajuato ha destinado dentro del programa Escudo, que son 2.700 millones de pesos. Cuando se anunció lo de Escudo, pues nos pareció una cifra excesiva. Escandalosa, excesiva. Pero si vemos ahora lo que los empresarios han gastado, pues es... No hay equivalencia. No, 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 no. No sé si podamos ver... Lo peor de todo es que la suma de la inversión del sector privado y la del sector público, de todas maneras, no frena la incertidumbre. Así es. No nos estamos equivocando en la estrategia, porque las medidas preventivas o incluso la tecnología como Escudo no está logrando que esto disminuya. Al contrario, como podemos ver, 2015 crece sobre 2013 o, por supuesto, sobre 2011. Pero, mira, vemos que en el 2013 hubo una reducción con respecto al 2011 de lo que los empresarios destinaron para autoprotegerse. ¿Qué es la autoprotección? Bueno, pues que ponen rejas, medidas, candados extras, cambian chapas, ponen bardas, ponen cámaras, contratan servicio de seguridad, contratan seguros. A esto se refiere la autoprotección. Los vehículos con estos blindados y los chips para que sean detectados soteritalmente. Entonces, bueno, vemos que en el 2013 se redujo el costo que tuvo la iniciativa privada, lo que gastó para autoprotegerse, y vemos cómo incrementó las pérdidas. Bueno, si te refieres a 2011, casi no es significativo la disminución. Son 1.995 millones contra 2020. Digamos, casi que es lo mismo. No crecieron de 2011 a 2013, pero sí aumentó la inseguridad. Sí, sí. Probablemente ahí estábamos... Ajá. Y entonces, para el 2015 vemos que aumentaron considerablemente su protección para... El azul más fuerte que se ve en pantalla, el que está a la izquierda, es el costo de la autoprotección. Pagos por autoprotección. 5.000 millones de pesos en 2015. Y bueno, vamos a ver la otra gráfica. O sea, solo la inversión en autoprotección del sector privado de 2015, únicamente eso, supera ya escudo. Sí. Bueno, ahí tenemos las sumas, que esa gráfica no viene en el reportaje, pero ahí vemos las sumas por año. O sea, las sumas considerando la autoprotección y las pérdidas. Y vemos las diferencias que hay con escudo, que es, bueno, considerable. Y esto, ¿por qué viene a colación? Se lo queremos aclarar a nuestro público. Porque el gobernador del Estado, Miguel Márquez, ha estado planteando un esquema nuevo de prevención en base a fideicomisos. Sí. En los cuales se pretende que el gobierno aporte y también aporte el sector privado a estos fideicomisos, cuyo monto reunido estaría destinado a mejorar los salarios de los policías, a mejorar sus prestaciones, a otro tipo de políticas. Pero bueno, el sector privado muy bien puede decirle al gobernador, ya nosotros estamos invirtiendo y ya estamos gastando. Esto ahora les toca a ustedes, ¿no? Claro. Vamos a ver la siguiente gráfica, por favor. Ahí están las medidas, según el porcentaje de las empresas que adoptaron estas medidas, pues ahí está. Que cambio colocó cerraduras, los rejas y bueno, todo lo que habíamos mencionado. Vamos a la siguiente gráfica, por favor. Ahí vemos cómo afectó a las empresas, que a mí me parece lo más grave, que es una de las más mencionadas, es la segunda más mencionada, pues que se cancelaron los planes de crecimiento, ¿no? O sea, lo que les ha costado a los empresarios, pues ha obligado a detener su expansión. Y bueno, el primer... Sí, dejó de... Que es una medida preventiva, que también tiene costos, porque también a los bancos hay que pagarles por manejar tarjetas de nómina, etcétera, ¿no? Así es. Sí, es delicado, que redujeron horarios de producción o comercialización de bienes. Sí, un 17% contestó en eso. Cambiaron rutas y bueno. Y hay otra gráfica, vemos también el número de las empresas que han sido víctimas de delitos. Vemos en el 2013 hubo una reducción. Se comentó otra vez en el 2015. Fíjate que se les pregunta en la encuesta a los empresarios qué creen que es lo que más afecta al desarrollo económico del Estado. Y ellos mencionan que, pues, es la inseguridad y la delincuencia, la falta de castigos a los delincuentes, la mala aplicación de la ley, la falta de apoyos del gobierno, los impuestos y el bajo poder adquisitivo de la población. También la mitad de los... Y que, bueno, confían más en la Marina y en el Ejército que en la policía municipal y estatal y en tránsito. Los delitos más comunes son el robo hormiga, robo de bienes, robo durante traslados. Y en primer lugar aparece la extorsión, que las que más sufren este delito, pues, son las pequeñas y micro empresas. Y bueno, hay que decir que Guanajuato es el segundo lugar a nivel nacional por extorsión. Por intentos, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí también hay que decir que las extorsiones no llegan todas a concretarse. Y, bueno, pues, creo que el 30% de los encuestados creen que la situación no va a mejorar. Un poco más de la mitad de ellos dicen que, pues, la verdad no sienten confianza de hacer transacciones en bancos. Y además creen que pueden ser víctimas de robos. No están como, saben que en algún momento pueden serlo. Muy bien. Bueno, la encuesta completa está en el sitio de Inegi. Sí, en el link, en el primer párrafo pusimos para que chequen los tres años. Es muchísima información. Sí, es muchísima. Y viene desglosada. Y, bueno, al final de la nota pusimos un mapa en el que abarcamos el número de delitos que hay, que hubo, según estas encuestas de estos tres años. Sí, por entidad, para que, bueno, pueden checar ahí los datos. Bueno, la nota que hiciste, Kenia, está muy completa, pero también, desde luego, está la fuente original. Sí. Y va a acudir a la fuente original. Y lo que importa aquí va a ser, bueno, pues, la reacción de los empresarios. Pues, probablemente, ni ellos se hayan dado cuenta, en la magnitud global, que habían invertido esta cantidad de dinero. Porque, pues, hay que entender que cada uno lo hace por su cuenta. No todos están en las mismas organizaciones que los agremian. Entonces, creo que es un importante descubrimiento lo que nos presenta esta encuesta y el tratamiento informativo que le estamos dando para que el sector privado se dé cuenta de lo que le está costando la inseguridad en Guanajuato. Un estado considerado seguro, todavía aparece seguro, porque hay, desde luego, peores, pero que está en un tobogán que sería preciso detener. Bueno, Kenia, muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Regreso y empiezo a hablar con Alonso Escalante en la serie de entrevistas que tenemos sobre el Bicentenario, el Teatro Bicentenario y su aniversario.